¿Empezó la Navidad? Vos me cargas, ¿querés? ¿Carlito? No, papá no él. Mamá tampoco. Este viejo es. ¿Milagros? ¿Milagros, puedo hablar con vos? Por favor. Milagros, mírame. Yo sé que estuve muy mal con vos el otro día. Yo me porté... me porté como un tarado, pero... Me sentí muy mal por tu decisión. No se notó. Bueno. No se notó nada. Milagros, vos me gustas mucho. Es que es en serio, no es chiste. Me pasan cosas con vos, es verdad. Y si querés, hasta podríamos intentarlo. ¿Intentar qué? Intentar... No sé... ¡Mil, mil, venís o no! Ay, perdón. Anda, mi esposa, que ahora voy, anda. ¿Seguro? Sí, anda. Permiso. ¿Intentar qué? Intentar... Intentar... Hablar... Decirnos las cosas que nos pasan... Yo te gusto. Realmente te gusto. Me gusta mucho. ¿Y vernos cuándo? No sé, cuando quieras, esta noche. ¿En dónde? Es mi dormitorio. No pienses mal. Esta noche. Ay, Mili, me da miedo. Tranquila. Está todo controlado, ¿eh? ¿Vos pensás que se la va a comer? Más vale que se la va a comer. Ah, espera, espera, espera. La barba, acá, un poquito más arriba. A ver, acá. ¿Está bien así? Sí, sí, así. Ahí, a ver, mira. Así. Sí, ahí está, ahí está perfecta. Ahí está perfecta. Va, 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 va. Va, ¿eh? Ay, cómo me encanta. Te voy a matar, vengan acá. Quédate acá y no te muevas, que voy a despachar al que se debe. No, mi amor. Ah, Mili, ¿qué es eso? ¿Ahora? ¿Quién sos? Rojito. No, no. No. ¿Qué? ¿Que su papá me paga un sueldo no le da derecho a hacerme esto? Patrocito, querido. Me quiero matar. ¿Se quiere matar? ¿Se quiere matar? Entonces estamos iguales. Ay, patrón, qué asco que me da. Ay, no, no, no. ¿Qué ahora? ¿Cómo lo tengo que llamar? ¿Oxigenada? Esta es una de tus estúpidas trampa. Mira quién habla de trampa. Mira quién habla. Patrocito, yo no entiendo nada. Vos no abrás la boca porque vos estás confaburada con ella. ¡Te voy a rajear! No, no, no es eso. Es que ella me dijo que usted estaba buscando un Papá Noel para la fiesta. ¿Y vos le crees, Rocky? ¿Y vos le crees? Pero es que ella me dijo que había 50 pesos y usted estaba del tiempo al mejor. ¡Feliz Navidad! Oh, 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 qué lindo le salas. ¡Tómatelas! 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 ¡Sóltame, soltame! ¿Cuándo te lo hago con vos? Yo ya terminé con vos. Escuchame una cosa. Si vos tenés derecho de cargar a los demás, te la bancás cuando los demás te cargan a vos, ¿estamos? Y te voy a pedir algo. Mejor dicho, le voy a pedir algo porque a partir de hoy no lo tuteo más. No te me acerques, no me mires, no me hables. Porque no te dirijo más la palabra y nada más. ¡Perlitos! No te enojes. Vení. Te quiero hacer una pregunta. Vení, vení que te quiero hacer una pregunta. ¿De verdad te creíste eso de que estábamos de novios vos y yo? Chilusa. Tantas cosas perdí, muchos sueños solo viven, tanto me arrepentí, por no aprender a querer, dispuesta para ti. Solo me quedé y después sin pensar, sé que me escapé.